Conoce lo más importante del acontecer municipal en el siguiente resumen noticioso. Una exitosa gestión de piedra que hoy da frutos para Usulután. Los trabajos de construcción y acceso al bypass pronto serán una realidad. Gracias a las gestiones de piedra ante el Ministerio de Obras Públicas, lo que vendrá a facilitar el descongestionamiento del tráfico vehicular en Usulután. Trabajando juntos y con piedra, ¡ganamos todos! El pasado 1 de enero de 2017, Piedra, alcalde de Usulután, en compañía de Doña Margarita de Jaime, visitaron el Hospital San Pedro de esta ciudad para entregar canastilla con artículos para bebé al primer nacido en este año y brindó obsequios a los pequeños que se encontraban en las áreas de ginecología. Asimismo, en la fecha de los reyes, repartieron juguetes y sonrisas a los niños que se encontraban ingresados, compartiendo emotivos momentos con todos los niños, conscientes de que lo más importante del mundo son nuestros niños y que merecen momentos de felicidad. ¡Trabajando juntos y con piedra, ¡ganamos todos! Grandes obras en año nuevo, con el proyecto Construcción de Plaza Comunitaria en el marco del Convenio Alcaldía USAID, fruto de la gestión exitosa de nuestro alcalde, Piedra, ante USAID. Actualmente se realiza en Colonia San Juan Bosco, número 2, con una contrapartida de la Municipalidad de $17,653.40 dólares y un costo total del proyecto de $40,257.42 dólares, obra que contará con la construcción de cordón cuneta, islas que serán ornamentadas y donde se colocarán juegos mecánicos, además construcción de sendas adoquinadas y rotonda central con asientos. Así trabaja Piedra por el bienestar y desarrollo de las comunidades. ¡Trabajando juntos y con piedra, ¡ganamos todos! El proyecto Construcción de Punto Comunitario de Convivencia en el marco del Convenio Alcaldía USAID es fruto de la gestión exitosa de nuestro alcalde, Piedra, ante USAID. Actualmente se desarrolla en Comunidad Altamira con una contrapartida de la Municipalidad de $10,660.65 dólares y un costo total del proyecto de $19,807.4 dólares, obra que contará con la construcción de muro de mampostería de piedra para confinamiento del área, arriates y aceras para la colocación de juegos infantiles, sendas pavimentadas, barandal de protección, colocación de cerca con malla ciclón en el área de la cancha de básquetbol, y además la construcción de dos grupos de gradas de acceso, un tramo de cordón cuneta y ornamentación del área. Así trabaja Piedra, por el bienestar y desarrollo de las comunidades. ¡Trabajando juntos y con piedra, ¡ganamos todos! Cumpliendo su promesa de fortalecer los servicios que presta la Municipalidad, Piedra ha comenzado el nuevo año con el personal debidamente uniformados, en las diferentes áreas administrativas, con el objetivo de mejorar la presentación y amabilidad del personal para atender a la población usuluteca con una nueva imagen y brindar una atención que genere mayor satisfacción a los usuarios. ¡Trabajando juntos y con Piedra, ¡ganamos todos! Piedra, alcalde de Usulután, cumpliéndole a las comunidades, realizó trabajos de reparación de calles en las comunidades Cantón-Laguna de Palo Galán, Colonia Brisas del Pacífico, Cacerío Los Muñoz y Colonia Vista Hermosa, para lo cual se utilizó maquinaria de la Municipalidad, esto con el objetivo de mejorar los accesos y la conectividad en las comunidades. ¡Trabajando juntos y con Piedra, ¡ganamos todos! Piedra, imparable en el cumplimiento de promesas, entregando becas a jóvenes usulutecos para que inicien sus estudios en inglés y computación básico y avanzado, a través del CETEC Piedra, construyendo el futuro de nuestros jóvenes, invita a interesados en superarse, a participar en el programa municipal de becas, mayor información en esta alcaldía, Así se trabaja por Usulután, con un alcalde como Piedra, comprometido con su gente. ¡Trabajando juntos y con Piedra, ¡ganamos todos! La Municipalidad de Usulután, invita a los jóvenes a inscribirse en los cursos vocacionales que se impartirán en el Centro de Gobierno Municipal, a partir del 23 de enero, en las áreas de Cocina Internacional, Instalación y Reparación de Aires Acondicionados, y el curso de Excel, Computación, que dará inicio el 9 de enero. Joven, inscríbete, es gratis. Te invita Piedra, alcalde de Usulután. ¡Trabajando juntos y con Piedra, ¡ganamos todos! Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután, en coordinación con el Mitur y personal de Pueblos Vivos, realizó la colocación de una valla publicitaria turística y cinco depósitos para basura en las instalaciones del Parque Raúl Francisco Munguía, con el objetivo de contribuir al orden y limpieza de este centro recreativo, que a diario es visitado por muchos usulutecos y turistas. ¡Trabajando juntos y con Piedra, ¡ganamos todos! Personal de la Unidad Municipal de Mantenimiento realizó la limpieza y fumigación con herbicida en las instalaciones del Cementerio General, con el objetivo de brindar el debido mantenimiento de limpieza en dichas instalaciones.